Ea, ea, ea Chichispa, la banda, no ¿Quién cree que se lleve la chamarra? ¿La chava número uno? ¿La chava número dos? ¿O la chava número tres? Sin duda, ¿verdad? A ver, que entregan la chamarra, chingado Para que vean que estilo 54 se cumple No dice la chamarra, no, güey Es que no es el uniforme A ver, sácamela por ahí, de los abuelos, por favor Levanten A ver, rapidito, cabrón Este, güey A ver, un chingudo para ese cabrón que no puede sacar la chamarra Uno, dos, tres A ver, chifo Entrégale la chamarra, por favor A la chava ganadora Pero dale un beso En el caché No, 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 tampoco No te emociono, no te la quieres sacar, ¿eh? Beso 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 Y el pinche beso, chifo Si, cierto Ponte una canción chingona para que me vaya, chifo A ver si se le para Porque ese cabrón es un punto, ¿eh? Puevelo, chico Dale, 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 dale DJ, pasa lo mejor